Ah, 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 ah Hubo un gran silencio y después te vi Cuando ya te había dejado de esperar Tantos años persiguiendo mi lugar En una ciudad que se atragó al mar Me escondí en un sintetizador Te llamé con la voz inusual Me creíste cuando nadie me creyó Me pediste que pisara más el faz Aún no sé cómo pero sigo aquí Bien, voy a terminar lo que empecé He tratado de alcanzar algo real He quemado cada puente que cruce Cada día vuelvo a romper la misma promesa Cada día voy un poco más allá ¡Suscríbete al canal! He intentado correr Con la mano del tiempo agarrándome He perdido la fe He ganado un día más Vengo del pasado para devolver Todo aquel amor echado a perder Este fuego ha dejado de quemar Esta herida ha dejado de quemar Cada día vuelvo a romper la misma promesa Cada día vuelvo a romper la misma promesa Cada día vuelvo a romper la misma promesa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!